La Secretaría de Salud invitó a la población a registrarse al programa Cuidar tu Salud, que facilita el acceso a servicios médicos integrales de calidad y gratuitos, a quienes no cuenten con una derechohabiencia. Cuidar tu salud es proteger, es acompañar y asistir, es ayudar y darlo todo para que a ti no te falte nada. Cuidar tu salud es ir más allá de las fronteras para vacunarnos y protegernos durante la pandemia. Cuidar tu salud es acompañar a nuestras niñas y niños desde sus primeros días y durante toda su vida. Cuidar tu salud es darlo todo para que ningún niño, niña o mujer pierda la vida ni su patrimonio luchando contra el cáncer infantil o de mama. Cuidar tu salud es ir hasta cada rincón de Nuevo León para llevar atención médica de calidad y gratuita para todas las personas. Si quieres cuidar tu salud, regístrate. Para llegar al nuevo Nuevo León, la nueva ruta es cuidar tu salud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.